¿Qué es el proceso de revisión de esos miedos? Primero y ante todo hay que reconocer los propios miedos, porque no es posible acompañar en el proceso de revisión de esos miedos si uno los porta, porque si uno los porta les podemos transmitir mensajes cargados de sentidos contradictorios, porque les vamos a decir, no, quédate tranquilo, no pasa nada, pero mientras tanto nos lavamos las manos, no dejamos de usar el tapabocas en lugares en donde es seguro porque son contactos frecuentes o a familiares con los que nos vemos seguido no nos animamos a abrazar. Entonces, ante todo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es reconocer nuestros miedos, porque nuestros mensajes no son solo con las palabras, sino que son también con los gestos, con las actitudes y con la entonación. A mí me parece interesante recuperar un poco la idea de que no solamente hacemos duelos en nuestra vida ante la muerte, hacemos duelos en nuestra vida ante pérdidas que no son pérdidas en lo real. Nuestro cuerpo va cambiando mientras vamos creciendo y hacemos duelos. Nuestros vínculos van cambiando porque las personas, no es que llegamos a un momento de nuestra historia y de ahí en adelante seguimos siendo siempre igual, entonces eso implica que las coordenadas vinculares se modifiquen y vamos haciendo esos duelos. Los duelos son parte de la vida, muchos duelos los atravesamos sin darnos cuenta sobre todo esto, y entonces entender que tenemos herramientas para eso, algunos quizás cuenten con menos herramientas que otros y algunos quizás necesiten, porque cuentan con menos herramientas, que un profesional les acompañe. Pero siempre existe la oportunidad y la posibilidad de construir algo desde ese lugar. Eso por un lado. Por otro lado, vivimos en una sociedad que le da muy poco lugar a la pérdida, a la pérdida real. Tenemos que ganar, ser los mejores, no podemos nunca estar más debajo de ciertos estándares. En relación al físico, en relación a las expectativas respecto de rendimientos, en relación a, para los adultos, en relación a ganancias económicas, a poder armar proyectos y demás. Y esta sociedad nos ofrece muy pocas alternativas y muy pocos modelos para no poder. Y la verdad es que no poder es parte de lo humano, no es algo que nos es ajeno. Entonces poder entender que esto también es parte de este no poder, por ejemplo, con un miedo, es parte del ser humano y poder transmitir eso, no solo para nosotros y tenernos paciencia, sino que también para los niños y a los adolescentes. Entonces no les vamos a transmitir un ideal de cómo es que tienen que superar el duelo o el miedo a la pérdida, sino que les vamos a transmitir modos reales. ¿Cuáles son esos modos reales? Son tan variados como personas hay. Así que cada uno transmite el que tiene a mano y el que puede. El ideal es el que es uno, único y acotado. Los reales apelamos a nuestra creatividad. Los reales apelamos a nuestra creatividad.